¿Puedes especular para el balance económico que hemos crecido? Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hola, Mike. Oh, ¿tienes tu mano? Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial, currículo bilingüe y más de 220 alianzas con las mejores universidades del mundo. USIL. Emprendedores que forman emprendedores. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe